Esta noche puede ser un día o una semana Deja el miedo y ya no escondas tus deseos de amar Esta noche serás mía, mi memoria será tuya No pienses que está mal hacer el amor Siendo ilícitos amantes En tus labios yo pondré mi alma, todo lo que siento No despegues de mi cuerpo tus caminos sin fin Ya después cuando amanezca, quiero hacer tu desayuno Entonces volverá a pasar el amor Siendo ilícitos amantes Esto es solo un momento Y quizás ya no habrá otra noche igual Es que siempre sintiendo El sabor que mañana dejará Esta noche que no acabe Esta noche no termine Esta noche que no acabe Que no se acabe esta noche de amor Que nada la arruine Esta noche que no acabe Vamos a hacer un derroche de locura Que esta noche no termine Para ayudarte mi amor, mi cariño y mi ternura Que esta noche que no acabe Tu piel, tu piel recuerda la cera Que esta noche no termine Cuando acaricias, cuanto mechizas mujer Música 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 Esta noche que no acabe Acariciar tus cabellos Recorrer tu cuerpo entero Que esta noche no termine Hacer el amor contigo De repente nuevamente Que esta noche que no acabe Quiero que sea solo para mi Siendo ilícitos amantes Que esta noche no termine Voy a abrazarme a tu talle Y no perderte un detalle Que esta noche que no acabe Y suavecito y susurrando más suave Que esta noche no termine Amame en cámara lenta Como tú sabes Música Que esta noche que no acabe Olvídate del reloj El tiempo es solo una ilusión Que esta noche no termine Que no termine esta noche Que no se acabe el amor Que esta noche que no acabe Porque puede suceder Que esta noche no termine Y entregarnos como locos al amor Música 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 Música